A los que vienen a vacilar esta noche, mi gente, les quiero decir algo. Acá, acá se nos van a ir de la cumpla, 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 de la cumpla. Si tú me quieres, ¿sabes cómo te quiero yo aquí? Ay, sí, mami, dime qué decir. Si tú me quieres, ¿sabes cómo te quiero yo aquí? Ay, sí, mami, dime qué decir. Que la noche que no tengo yo, sé tú, que es el momento que yo te vi, me quería subir algo yo por ti. Deberás que me descansa a mí, no se calma, tengo que decidir, volver a decir, no te sentí, eres Diego, eres yo, te conocí, te volví a decirte yo, estás en mí, yo soy el día, abraza más bien, dime que sí. Nadie pudo dividir, algo que Dios acaba de munir, tus corazones con las tiras, vi que la forma de vivir, de convivir, de conseguir, lady, yo. Me enamoré, me despido y ya después te invito, conme brillar, para ti todas las cosas ya suelen para vivir, yo. Me enamoré, me despido y ya después te invito, conme brillar, lady. Dime el ayer Es que este medio es muy chico para andar peleando, mi gente. Arriba la unidad, mi gente. Yeah, man. Yeah, man. Música del 10 hasta el barrio. Música de la población. Queda pa' arriba, mi gente. Arriba, abriga, abriga. Venga a la bandera. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!